La pobreza por primera vez en 20 años vuelve a aumentar en Chile. Esto significa que más de 400.000 personas pasaron a la pobreza más extrema y en total 2 millones de chilenos están viviendo en condiciones de pobreza en nuestro país. La mayoría de los políticos no está preocupada por los pobres, solo se preocupan y ocupan de agrandar el Estado, de aumentar el gasto y también los impuestos y así frenan el emprendimiento y limitan el empleo mientras ellos se preocupan de los operadores políticos. Chile se empobrece y las personas más vulnerables sufren. Yo lo digo claro, voy a ser el presidente de los más pobres. Vamos a trabajar sin descanso y con urgencia para rescatar a las personas de la pobreza extrema y nuestra primera prioridad estará enfocada en las 80.000 personas que viven en más de mil campamentos a lo largo de Chile y también aquellos 300.000 chilenos que viven de allegados y hacinados en sus casas. Para lograrlo vamos a generar las condiciones para que la economía vuelva a crecer con fuerza y recuperaremos los empleos que millones de chilenos han perdido, sea por la violencia, sea por la pandemia. Pero más importante aún, vamos a progresar para que ningún chileno se quede atrás.